Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su collera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito de mi viajera paloma Al vaivén de su collera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Mi morena cumbia pera balancea su dulzor Cumbia 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 Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la 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 cumbia Gracias por ver el video.